Bueno Karola, sos la chica y sos la agencia de la suerte, contanos, apareció un ganador de un montón de plata. Exactamente, muy contentos, la verdad, ya hacía rato que no se daba y lo estábamos buscando, finalmente apareció ayer, así que muy contentos de poder seguir entregando estos premios. ¿A qué ganó y cuánto ganó? Bien, es una persona que jugó a la Quiñela, ganó un total de 820.000 pesos. ¿A la Quiñela? Sí, a la Quiñela. ¿Y qué número jugó? Jugó el 0.526. ¿0.526? A la cabeza. A la cabeza, así y así como tú. ¿Ese fue el único que jugó? Exactamente. Mirá vos, cuando la suerte es... Cuando te tiene que tocar, te toca. Sí, total. Bueno, hay que venir a jugar a la agencia, ¿no? Exacto. ¿Y qué número recomendamos hoy? Para hoy recomendamos el 11. Y dame cuatro cifras. Vamos a ir con 7.911. 7.911. Sí. ¿Cuánto tengo que jugar para ganar 800.000 pesos? Mínimo las cuatro cifras, 200 pesos. ¿200 pesos? Exactamente. Y con eso ya tengo la posibilidad. Sí, sí, sí. Con eso ya arrancas bien. La verdad que está bueno, ¿no? Acá dura las quinienas. Exactamente. A cualquiera, con que salgan una sola, ya es suficiente. ¿Ya se va a dar, claro? Sí, suficiente. Bueno, y además tenés todos los juegos de siempre, ¿no? Kini 6, Kini 6, Kini Bingo. Mañana ya cierra lo que es Loto y Kini 6, que juegan mañana a la noche. ¿Cuántos millones hay? En el Loto hay más de 2.000 millones. Y el Kini tiene un poquito menos, tiene 500. O sea, 2.500 millones. Entre los dos, sí, aproximadamente. Claro, te llaman. ¿Y el Telebingo cuándo? El Telebingo juega todo lo que es Telebingo el domingo y tiene un pozo más o menos de 1.600.000 pesos. Más o menos. ¿Y cómo vas para jugar? Te venís a Agencia 32, jugás y bueno, esperás ganar, obviamente. ¿Horarios? Estamos de 9 a 1 y de 4 y media a 8 y media. Además, todos los juegos online. Exactamente. Como el boom, últimamente, Casino Club Online, no solo con todo lo que es, digamos, tragamonedas, blackjack, ruletas, sino que también se incorporó las apuestas online en lo que es todos los deportes que... Al fútbol, por ejemplo, apuesto. Al basque apuesto, a todo apuesto. Si hubiera jugado a Haití, al basque... También, todo. Más acaso. Sí, desde las ligas más chiquitas hasta las más conocidas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.